Máximo Menem Terminó mal la visita de Máximo Menem a su papá y hermanos El fin de semana se produjo el reencuentro de Carlos Menem con su hijo menor, Máximo, fruto del amor con la modelo y presentadora chilena Cecilia Molocco Recordemos que hace algunas semanas el muchacho escribió en su Instagram que estaba imposibilitado de tener contacto con su padre y responsabilizó a su hermana mayor, Sulemita Menem, de que esto suceda Por ese entonces, la propia Sulemita aclaró que esto no es cierto y que muchas veces él le llamaba para hablar con su padre pero que ella estaba trabajando lejos y no podía salir corriendo a contactarlo Asimismo, la mayor de los Menem contó que la mamá de Máximo, Cecilia Molocco, exigía que ellos no estén presentes cuando el joven iba a encontrarse con su padre Ahora sí dio el reencuentro y fue la propia Sulemita quien gestó todo El sábado, el menor de los Menem arribó al país junto a su madre y fue a la casa de su hermana donde estaba su padre y sobrinos Lo cierto es que ayer voló todo por el aire cuando se supo que le prepararon un asado familiar para que también vea a Carlitos Nair pero terminó de la peor manera Estamos con mi hermana, mis sobrinos, y el resto de la familia El chico vino, se fue Se hizo el asado familiar para él pero no se quedó Dijo que se iba Ni siquiera saludó y se fue No entiendo Yo llegué y ya no estaba Mi hermana hizo todo para que venga, estuvo dos minutos y se fue No hay explicación No tenemos idea Yo sé que anda por acá No tengo idea que anda por acá, contó Carlitos en charla con Infama Recargado, América Y enfatizó Y enfatizó, después que no se queje la madre por Internet Ahora sí que no hay más excusa Estuvo 10 minutos y se fue Estuvo 10 minutos y se fue Mi hermana puso la mejor onda Mis sobrinos todos Mis sobrinos todos Sorprendió Mi viejo también está sorprendido Mi viejo también está sorprendido Mi viejo también está sorprendido Qué gusto Y si es el Christmas Mi viejo también está sorprendido Mi viejo también está sorprendido El Christmas